Y la mata de mango filipino de Ezequiel sigue pariendo. Les comentaba que en esa fiesta afortunada, cumpleaños de este amigo de muchos cubanos, conocí a Elizabeth Mesa, estaba en bola que siempre estaba con nosotros, otros compositores y cantantes cubanos. Emilio Suárez fue uno de los que esa noche nos reencontramos. Emilio incluso me había comentado, dice, oye, mi vecina ve el programa y me ha dicho, chico, hay un programa que es cubano y que si no está, hasta que chocamos, negro, y ya estamos aquí. Emilio Suárez en piano de cola con sus canciones. Disfrútenlo, talento con glamour. Ahorita hablamos. Emilio Suárez en piano de cola con sus canciones. Sé que hubo una razón por la que se perdió mi vida de tu mente. Fui dejándome llevar sin precisar amor y no pensé perderte. Quisiera acariciarte toda, decirte cuánto te amo yo, seguirte como pura sombra, que el día solo muestre sol. Hablar despacio con tu boca, sacar de adentro esta pasión. Es que te necesito ahora, no quiero morirme de amor. Y tú, mi vida, mi ilusión, mi flor en un garrón, adornando mi mente. Quisiera acariciarte toda, decirte cuánto te amo yo, seguirte como pura sombra, que el día solo muestre sol. Hablar despacio con tu boca, sacar de adentro esta pasión. Es que te necesito ahora, no quiero morirme de amor. Emilio Suárez. Ven acá, chicos, ¿de qué tiempo hace que tú estás escribiendo? Porque fíjate, yo siempre lo conocía como un excelente cantante, pero el otro día lo descubrí compositor. Muchas gracias. También. Hace un tiempo ya. ¿Este tema se llama? Mi vida, mi ilusión. Mi vida, mi ilusión. Ven acá, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás tocando? ¿Dónde la gente te puede ver? Bueno, yo trabajo en el Afro Cubans All Star. Ajá. Afro Cubans All Star con Juan de Marcos. Ah, ya que tú estás en el proyecto con Juan de Marcos. Hace seis años, sí. Sí, Juan de Marcos fue quien lideró muchos años aquello del Buenavista Social Club. Y el Afro Cubans All Star es una de las conformaciones en la que han estado la mayoría de los más importantes músicos cubanos radicados en México. Alberto Pantaleón, Pachaportuondo. Yo le digo a Pidio Bardé, ¿cómo se llama el tumbador? A Joan. Ajá. Y otros muchos. ¿Cómo se llama este pianista? Gabriel Hernández. Gabriel Hernández, Gabrielito, que le abro la invitación. Y Emilio Suárez es de los vocalistas de esa agrupación. Hoy viene en su versión cantautor. Así que, cielo disfrutando. ¿Cuál es el siguiente tema? ¿Cuándo te vi? ¿Cuándo te vi? Estamos gozando y yo sigo. Recuerde, caballero, que se me había olvidado que todo este tipo de descarga es un poquitico más amena si usted la hace con tequila, don Nacho. El tequila que toman mi tía Amalia y mi tío Nacho. Talento con clamor. Adelante. Algo estoy sintiendo, amor, encuentro la pregunta. Y eres diferente a todo a mi alrededor. Mis ojos brillan ya por ti, seguro que no hay dudas. Quiero acercarme ahora y decírtelo. No basta con mirarte como tú ninguna. Es tu presencia quien domina toda mi atención. Entre miradas dulce veo una sonrisa. Quiero besar tus labios y decirte amor. Cuando te vi, cuando te vi, latió mi corazón. No pude resistir. Ya sé que fue el amor. Puedo seguir fingiendo que ya no, pero sería el fin y cambiaría mi suerte. Te juro lo que siento ahora nunca lo he sentido. Cuando te vi, cuando te vi, cuando te vi, latió mi corazón. No pude resistir. No pude resistir. Ya sé que fue el amor. Ya sé que fue el amor. Y puedo seguir fingiendo que ya no, pero sería el fin y cambiaría mi suerte. Cuando te vi, latió mi corazón. Bueno, Emilito, no te pierdas por aquí. Ustedes dirán, acuérdense que las redes sociales son las que hablan. El Face de él va a estar por ahí, su Twitter va a estar también, su correo electrónico, como el del maestro Bárbaro Pérez, como lo de Chile Habanero. Y como amigo, que yo me llamo Daniel Herrera, soy tu amigo que continúo suelto por la carretera. Estás en piano de cola. Lo que comienza, se acaba. Estamos luchando otra horita, a ver si podemos estar más tiempo cerca de usted. Yo quiero hacer una canción que siempre digo, en Cuba, Tito Bómez cantaba constantemente Vereda Tropical, de Maestro Curiel. La gente se aprendió de una manera tremenda. Yo quiero que ustedes aprendan los labios de mi mujer, por eso no dejo de cantarla. Muchísimas gracias y buenas noches. Por mil razones quiero contarles la linda historia de una mujer, la que sus labios eran tan dulces que cada beso parece a miel. Las mariposas se le posaban en su boquita para beber el suave néctar de aquella boca, la más preciosa que pueda ver. Y una tarde que iba soñando con encontrarme con ella bien las mariposas que iban volando se apoderaron de mi mujer. Me susurraron muy al oído que su secreto debía saber que aquellos labios que eran tan dulces eran los labios de mi mujer. La, 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 la. ¿Qué más les cuento? Somos felices, beso los labios de mi mujer.